Hola chicos, hola chicas, mi nombre es HelioDT y hoy estoy aquí nuevamente en Minecraft y el día de hoy les traigo un mod bastante bueno, de verdad, cuando lo vi me enamoré y es que sí, este mod te permite hacer construcciones, es bastante simple de usarlo y solamente necesitas aprenderte algunos cuantos comandos y ya está pero antes de enseñarte el mod, quiero yo invitarte al segundo canal llamado HelioTerrano porque ahí estoy subiendo yo una serie de survival bastante buena, me está gustando y les prometo que voy a terminar la serie, así que vamos a matar a otros dragones y cuando yo mate los tres dragones, terminará la serie, así es, y es que en un mundo puedes encontrar hasta tres dragones esto me han dicho, no sé si más, pero si se puede más, pues matamos más y ya entonces, voy a yo enseñarte este mod, y este mod pues es bastante simple, hay que aprender algunos comandos como por ejemplo, donde hay árboles, quiero enseñarte un comando muy bonito, muy bueno hay bastantes comandos, de por sí en la descripción del video va a estar el link para que puedas descargarlo y también ahí va a estar la página oficial, para que puedas aprenderte todos los comandos mira, por aquí, desde acá, aquí está bien, lo que voy a hacer ahora es convertir todas las hojas en bloques de oro por ejemplo, a ver, vamos a hacerlo y para eso necesitas este comando, mira, tú, yo te voy a enseñar porque yo te quiero tú ya sabes, mira una abejita, una abejita muy bonita y muy gorda a ver, después te enseño eso, déjame ver a la abejita, es que me gusta en mi mundo de, a ver, de surba, tú ya no encontrado abejas oh, sí encontré un panal, pero, 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 a ver, este, tengo que volver por ahí ya a ver, a ver, que me pierdo un poco les enseño el mod, mira, esto viene así y vamos a colocar por aquí, eh, re, replace, sí replace en air y acá, eh, vas a colocar por quién quieres tú pero antes de esto, mira, 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 mira hay que saber cómo se llama esta hoja, se llama a oacleaves y esto acá se llama oacleaves, ya está entonces, oacleaves, acuérdense de oacleaves porque es importante saber el nombre un momento, un momento, hay que leer ahí dice, replace en air, radius, from y tú, o sea, nos falta radio, vamos a colocar un radio de 15, sí, de 15 bloques, ahora sí, vamos a colocar el material que vamos a reemplazar, era oacleaves, verdad ahí está, leaves y lo vamos a reemplazar por aquí está, eh, eh por ores de, eh, no bloques de, de, de oro pero cómo se escribe oro, eh, no sé cómo se escribe oro en inglés, o sea y es que no sé cómo se escribe oro dónde está el bloque de oro, dónde está el bloque de oro ahí ahora no hay bloques de oro aquí está, aquí está, se llama gold, ahí está, gold, es que cómo, cómo, cómo es que, es que no me acordaba, chicos de verdad, lo siento mucho fui malo en inglés, se los diré 15 por acá es minicraft, eh, oa, leaves ahí está, oa, leaves y luego venía minicraft gold bien, gold block entonces a un radio de 15 eh, bloques se va a transformar todo en oro yo creo que ha quedado un poco más 15 muy poco sale un radio de 20 a ver si sale la cosa bien pero bueno, bueno 20, 20, 20 y veamos y ves todas las hojas se han reemplazado por ah, bueno a ver, solamente se han reemplazado las hojas de, eh, de roble porque este de acá no es roble este aquí es eh, tiene otro nombre se llama birch de aves así que bueno, 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 bueno vamos a reemplazarlo por birch de aves también aquí se escribe birch, en verdad a ver si, ah, por acá y ya está entonces ya está ya está, ya está eh, aquí le damos a enter y listo ahora sí tenemos todos los bloques de, de, bueno todos los árboles eh, transformados en oro perfecto ahora, eh, también podemos transformar el tronco en diamantes ¿por qué no? este se llama oak log vamos a quitar esto colocamos oak, eh log, sí oak log aquí lo tenemos oh un momento un momento un momento no lo completé eh, log lo damos aquí bien y lo vamos a transformar en, eh diamante 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 que se escribe diamo eso sí sé eso sí sé bueno, diamante eso sí lo sé diamante es como no saberlo completamos esto a ver, se me ha pasado se me ha pasado un momento quitamos lo de aquí ahora sí perdonen si es que le he cerrado un poco con los comandos pero es fácil solamente tienes que leer donde dice usaje o no sé cómo se pronuncia en inglés ya sabes que soy malísimo y listo mira, transformamos todo en diamante ah, nos falta esto para que también sea de diamante y se llama birch, ¿verdad? bueno, birch vamos a hacerlo con birch así como se llama aquí era el birch aquí era el birch aquí está el birch birch, por favor por favor acá colocamos birch eh, vamos a transformar esto aquí hay que colocar en diamond block bueno, de este lado en diamond block ahí está y listo todo se ha transformado en diamante trucazo, eh me voy a dar hasta el bell rock para que puedas ver lo que voy a hacer te va a gustar mira dónde está el bell rock vamos, vamos un poco más adentro bueno, creo que por aquí estamos ya aquí en el bell rock mira en el 5 vamos a hacerlo en el 5 estamos en el 4 lo hacemos aquí en el 5 aquí, ya está entonces este comando es bastante fácil de usar se llama remove load mira, esto aquí remove a bobe así como se llama y aquí vas a colocar qué distancia quieres tú que sea un bloque o un cuadrado o sea vamos a colocarle por ejemplo la longitud 10 por ejemplo bueno, voy a colocarle 20 mira, 20 y de alto aquí colocamos unos 100 sí porque puede haber árboles arriba pues yo que sé le damos a 100 y entonces estos bloques van a desaparecer o sea, nos dije adiós bloques y ha quedado así vacío mira tú es de verdad muy bueno la verdad se llama wordedit por si acaso el que estoy usando sirve para construcciones también y puedo hacer esferas por ejemplo podemos hacer mira, mira cómo ha quedado esto puedo hacer tu mina perfecta y el comando sería pues esferes aquí esferes voy a colocar acá diamon bloque sí y colocamos el radio por ejemplo podría ser unos digamos digamos cuánto sería bien cuánto estaría bien 5 no 5 no sí, está bien 5 para empezar 5 y aquí tenemos a ver un momento quiero salir aquí gamemo de espectador salimos de este lado ahí salimos para poder verlo desde afuera es que quedo ya atorado y así es como como queda ya estamos y así es como queda o sea queda un círculo bastante redondo por referencia o sea, es muy bonito puedo hacerlo más grande claro aquí hay que cambiar nada más la cantidad de bloques o sea el radio hay que salir aquí de alguna forma con espectador y queda así una esfera muy bonita de verdad muy bien hecha y le simplifica la vida la verdad para todo puede ser la hueca sí, lo puede ser hueca y como la hueca elio de té mira aquí va a ser como se hace hueca se hace de esta manera mira tú hacemos esto por aquí lo mismo lo que hemos colocado pero aquí adelante va una H sí, así es colocas una H y listo o sea se hace hueca viste si es huequita así es qué más se puede hacer con este comando pues muchas cosas súper chéveres de verdad mira me ha quedado bonito mi robot puedo hacer una caza robot chicos en el mundo survival de verdad pero claro lo haría sin sin comandos lo haría puedo hacer esto en modo survival ¿no? el redondo sí lo puedo hacer sí lo puedo hacer yo soy capaz de todo chicos yo me siento un hombre muy capaz lo que yo quiero hacer es algo épico chicos quiero quiero hacer un círculo gigante y luego quiero explotar lo mío lo voy a hacer aquí encima de la aldea así es sí porque la verdad yo quería hacer esto y dije de pasada le enseño cómo usar el mod un poco porque lo que quiero hacer yo es reventar o explotar o detonar una bola gigante de TNTs y lo quiero hacer aquí encima de la aldea bueno la verdad lo iba a hacer en cualquier otra parte pero apareció una aldea cerca y pues digo pues lo exploto y ya a ver entonces vamos a hacer por aquí el comando que era esfera y no va a ser la esfera hueca va a ser la esfera llenita de diamante de TNT perdón entonces colocamos aquí minicraft aquí TNT y el radio el radio ¿de cuánto va a ser el radio? de 61 ¿para qué? para que sean un millón de bloques de TNT mira ahí me tiene que decir un millón 10.808 bloques mira voy saliendo de acá porque se va a formar allí a ver si me deja escapar se va a formar ahí se va a formar ahí me salgo me salgo me salgo me salgo me salgo demora un poco toma su tiempo claro es que es enorme aquí esperamos tiene que formarse ya bueno aquí espero se debe formar dale tiempo dale tiempo a mi PC para que para que ya está ya está ya se nos bloque se nos bloque creo creo me trabé aquí ya está ahí está mira esa pelotaza de TNT es enorme esa bola y lo bueno es que no nos chocó con la aldea así que lo puedo hacer estallar encima de ellos y pues vamos a empezar entonces a estallarlos ya desde aquí desde arriba no, no, no desde arriba desde aquí desde el medio no, desde arriba desde arriba para que vaya hacia abajo claro vamos desde arriba voy a hacer estallar esto y a ver si no me pasa nada malo no sé si mi TNT mi TNT diré mi PC aguante espero de que sí vamos a lo estallar tomamos por aquí un mechero y ya está ya está mira, mira pum ya está ahora a correr a correr a correr porque todo esto va a explotar y mi PC va a sufrir va a sufrir ya les digo no puedo voltear no puedo voltear vamos mira, mira, mira vamos, mira mi PC no nos reacciona chicos mi PC no nos reacciona dale paciencia mi PC por favor dale paciencia bien, bien ahí va, ahí va vaya, me alejo un poco más para poder ver cómo estalla todo porque desde acá no veo no tengo un buen ángulo me alejo un poco más vamos desde aquí puede ser desde acá mira cómo va estallando esa bola enorme llevo ya como 10 minutos aquí más o menos y no se termina de detonar todo creo que se ha bugueado porque ha dejado de escuchar sonidos sí, ha dejado de detonar no escucho absolutamente nada ya no sé qué ha pasado al final se se salvaron los aldeanos porque mira quedó así quedó así yo no hice nada de verdad ah, se me trabó bueno, me choqué aquí yo no puedo saber qué pasa pues bueno a ver si tengo que encendarlo nuevamente a lo mejor pero pero por qué no he estallado todo oh, oh, oh un momento un momento todavía todavía está estallando solo que ando medio bugueado medio laggeado porque es demasiada explosión para mi PC que mi PC es buena les diré pero no tan buena claro está ya está se me logró mi PC se rompió bueno, ya está ya está se rompió el Minecraft o sea me salió que tengo que salir de aquí no hay de otra bueno chicos nos vemos cuídense un fuerte abrazo y bye y bye yo no hay de otra Gracias.